Sí, es una belleza muy, muy grande el apareamiento del minipin con una minipin hembra. Vemos que sus gestos son distintos a los cerditos convencionales que comúnmente conocemos, llámese cualquier raza de las que existen. Estos minipin tienen una comunicación. De hecho, se ha descubierto que en las investigaciones que se han hecho, los minipin son de naturaleza vietnamita, de ese lugar. Tienen una peculiar manera de poder llamar la atención a las hembras, sobre todo cuando ya entran en calor. Empiezan a tirar una espuma blanca y empiezan a hacer diferentes tipos de bailes para acortejar a la hembra. En este acto de minipin tenemos aproximadamente cuatro hembras que ya están en la etapa de calor, de enamoramiento. Se distingue de que ya está preparada para poder ser cortejada en virtud de que tiene su vulva ya algo inflamada, algo rosadita y el semental desde un principio ya lo detectó. Hacen diferentes tipos de gestos y manifestaciones. Miren, en este momento se encuentra bailando, está haciendo una danza típica de los minipin, ¿verdad? La hembra ya le llamó la atención ya el semental, ya le llamó la atención el semental. Sin embargo, ahorita, como acaba de llegar el semental a esta área, no lo conocían muy bien, pero ya su trabajo ya lo está haciendo. Desde el momento que llegó empezó a tirar espuma y empezó a marcar cada uno de los lugares para extender y dar a conocer el territorio que él va a dominar de ahora en adelante. Aquí tenemos una pequeña problemática en virtud de que también tenemos machitos. Obviamente, estos machitos que aquí tenemos, pues obviamente todavía no pueden ellos cubrir porque están muy pequeños, pero el semental sí lo puede hacer, ¿sí? Son una belleza realmente estos minipin. Hay quienes se dedican exclusivamente a maestrarlos, ¿verdad? A enseñarles disciplina, a entrenarlos para que hagan sus necesidades fisiológicas. Se ha demostrado en las investigaciones de los minipin que tienen un coeficiente intelectual más grande, hasta el doble, de un cachorro, ¿verdad? De un cachorro. Ellos pueden ser entrenados para mascotas, para rescatistas, para medir alguna problemática de salud en el ser humano también. En fin, pero muchas personas agarran nada más para mascota, para tenerlos de mascota en los ranchos, en las casas, ¿verdad? Porque al final de cuentas no se puede mantener en una ciudad porque pues nunca dejan de ser lo que son, ¿no? Siempre su olor es un poquito fuerte. Pero en un rancho, en un lugar con los cuidados adecuados y con la disciplina, con el entrenamiento adecuado, obviamente sí se puede tener. Y es una belleza realmente, es algo muy bonito estos minipin. Ahorita se encuentran a la venta. Sí tienen un costo de 5 mil pesos cada minipin. Sin embargo, nosotros aquí en la granja lo estamos dando en 2,500 a partir ya de 35 o 40 días de nacido. Nosotros ya estamos haciendo las entregas de los minipin. Todas estas hembras se van a dejar para pie de cría. El semental acaba de llegar. Acaba de llegar el semental. Todavía no le hemos puesto nombre. Por ahí, si nos ven en el video, si a alguien le gusta un nombre exclusivo para este semental minipin, que quiera ponerle, bien pueda, ¿verdad? Nosotros aquí le damos un documento cuando se le entregan los minipin y le ponemos un nombre tentativo. Pero ya la persona que se lleva a su casa un par o un minipin nada más, ya sea hembro o macho, como todo, ¿no? Ya cada quien le pone el nombre que más le guste, ¿no? Al final de cuentas, pues será su mascota y podrá tomar decisiones a partir del momento que ya sale de aquí de la granja, ¿sí? Este, vamos a seguir grabando más videos. La alimentación que se le da aquí a los minipin son una alimentación básica, normal, una dieta conforme a los lineamientos de los alimentos certificados. También se puede acostumbrar a los minipin a darles también desperdicios de los de casa. También se puede. También se puede ya una dieta de verduras y alimentos, frutas y verduras, ¿verdad? Acompañado también de alimentos en casa. Estamos casi a punto de ver el apareamiento, ¿verdad? Ya ha bailado aproximadamente unas 10 veces ha bailado ya el minipin macho, ¿verdad? Ya ha bailado. A diferencia de nuestro semental, este es una raza duro. El semental cuando ya se le pone una hembra, generalmente este es a lo que va, ¿sí? Este semental tiene por nombre de sultán, pesa aproximadamente 250 kilos, ¿verdad? Y este a lo que va, este no pierde tiempo. Ahorita le acaban de sacar una hembra que ya está cubierta. Esta es la pequeñita granja que tenemos. Este, sin embargo, el minipin, nuestro semental minipin, este es, es muy distinto su enamoramiento, su apareamiento, es muy distinto. Para aparearse es totalmente distinto. Ahí está con la danza número 12 ya, la danza número 12. Quizás se cohibe un poquito porque estoy grabándolo. Pero cuando se le deja solo y no se le está grabando, su danza tarda un poquito más, ¿sí? Son unos bailes muy bonitos que se avientan sin haber música. Este, pero esa danza lo hace para llamar la atención de la hembra y posteriormente poder cubrirla. Esta hembra que lo sigue mucho ya a él, ahí está goliéndolo. Esta es la hembra que está en calor y está dispuesta ya para aparearse, ¿sí? Hay gestos no tan amorosos, pero todo forma parte del apareamiento. Nosotros aquí en esta área para los minipin, como ellos son un poquito penosos, le hicimos una área exclusiva para que ellos tiendan a esconderse cuando no tienen la confianza de alguien. Conforme van tomando la confianza y también nos va ganando la necesidad, salen porque tienen que comer y así es como se van acostumbrando a que uno los visite y uno les dé también un poco de cariño y atención, ¿sí? Seguiremos grabando más adelante una zona de apareamiento y también vamos a tener un video, primeramente Dios, más adelante, donde nacen los minipin. El proceso de nacimiento de los minipin es una belleza totalmente hermosa porque los bebés son muy pequeñitos, cuando nacen son muy pequeñitos los bebés y es un espectáculo que en mi caso personal, que tengo ya muchos años, que viví en el rancho 18 años y que me encanta esto de la naturaleza, me encanta mucho la ganadería, la acuicultura, los porcinos, los criaderos de tortugas, todo esto me encanta a mí, me llena, me satisface. A pesar de eso, yo nunca he visto en mi vida, nunca he visto cuando nacen los minipin. Tampoco he visto minipin tiernitos, nunca los he visto y pues voy a estar muy pendiente y muy a gusto de poder grabar y poder ver por primera vez cómo nacen y cómo son cuando son pequeñitos los minipin. Claro que sí. Por lo pronto, ahorita continúa en el cortejo nuestro semental. Él ya está preparado, nuestro semental. Ahí sigue marcando su territorio. Él ahí está diciendo de que ese territorio le pertenece a él. Él es quien manda en esta zona. ¿Verdad? Ahí salió a quien está cortejando. Y pues no tarda y van a ver buenos resultados. Aquí se está acercando otra vez el minipin. Creo que ya le empieza a tocar el baile número 13. ¿Verdad? A ver si tenemos suerte. Y vemos la danza número 3. ¿Verdad? Parece que se está preparando para danzar nuevamente. Muy bien.